¡Todos a la pista! ¡Ya se armó! ¡Truena la tumba, suena! ¡Truena la tumba, suena! ¡Truena la tumba, suena! Mi primo severiano tiene un defecto muy grande Que con solo ver la nena detrás de ella se va No le importa si son placas gorditas, no le importa Si son altas chaparritas, corenas, güeritas No tiene predilección Pero me he contado mi primo severiano Que una fantasía a él se le ocurrió El poder miralas a todas encueradas Pantalón, chamarra y botas de cuero también Mira las plaquitas en cuero, mira las gorditas en cuero Altas chaparritas en cuero, corenas, güeritas En cuero también Mira las plaquitas en cuero, mira las gorditas en cuero Altas chaparritas en cuero, y las caberonas En cuero también ¡Truena la tumba, suena! ¡Truena la tumba, suena! El poder miralas a todas encueradas El poder miralas a todas encueradas Y no más ¡Truena la tumba, suena!